Es verdad que van a transmitir Ecomoda, sí, esa también es otra noticia que les tenemos que compartir, que se dio a conocer, Ecomoda, que es el spin-off de Yo Soy Betty La Fea, que no sé si ustedes se acuerdan, fue un fracaso, pero fracaso monumental, monumental en Univision. Cuando ve Univision el exitazo de Yo Soy Betty La Fea, dicen, yo tengo que ganar algo, yo tengo que agarrar de aquí algo, qué pena con usted, pero yo tengo que agarrar algo de este exitazo, de este clásico, de este novelón, y deciden hacer un spin-off. Por eso ya vemos, por ejemplo, que la pareja protagónica ya son papás, por eso ya vemos que Betty ya no es fea, porque como en la primera parte de la novela ya al final ya no estaba fea, pues ya en Ecomoda ya estaba más sofisticada. Ecomoda, recuerdo muy bien, se transmitía en las noches en superhorario estelar en Univision. Pues ahora estos 35 capítulos, porque sí, es mucho más corta que la primera parte, son 35 episodios que se van a transmitir por Televisión Azteca. Televisión Azteca ha comprado los derechos, el año pasado el gran éxito en ficción para TV Azteca fue justamente Yo Soy Betty La Fea, una repetición de una novela de 20 años atrás, pero que la gente ama profundamente y en México la amamos creo que el triple. Entonces, Azteca dice, pero si hay una segunda parte, pues hay que transmitirla, y la van a transmitir. Nada más que está chiquita, está cortita, 35 episodios, Ecomoda próximamente también por la pantalla de TV Azteca. ¿Qué tal? Eso sí, no nos lo esperábamos muchachos. Vamos a leer aquí a Facebook, vamos a ver. María Inés Gaitán dice, si fue muy mala y no concluyeron las historias de los personajes. Ecomoda no está buena, yo la vi y nada que ver, de flojera, dice Alexa Sanz. Siempre será comparada con la original de Gajeker, dice Dora de la Garza, refiriéndonos a café con aroma de mujer. TV Azteca por lo visto no piensa producir nada nuevo en telenovelas. ¿Cuándo será esto? Ojalá y pronto la pasen porque ya no sé qué ver en Netflix, dice Salome Botello. Oigan.